¿Qué rollo van a dar? No pudimos matar la vez anterior Ya estoy En el nido, ya nada más Falta empezar a golpearlo Para que empiece toda la matanza Creo que ya preparé todo lo que tenía que cargar No, no le he puesto aceite a la espada Habíamos quedado que el grifo era un híbrido Entonces el archigrifo debe ser un híbrido también Y aparte de eso Pues tengo las Las bombas Grape Shot Tengo pescado seco porque recupera más HP que el agua Más rápido al menos Y la poción de Swallow ¿Qué más? El equipo que trae Geralt La espada y todo esto Son de... Es la armadura Wolven Pero ya es la Master Crafted Porque ya estoy en nivel 34 Soy tres niveles más altos que la última vez que intenté algo con este condenado grifo Y ya tienen los upgrades Que son las runestones Que se le ponen a las espadas y a los gramas Y forjando esta Las piedras De hecho tenía como 80 mil coronas Y me quedaron nada más 19 mil Y también me gasté puntos de habilidad Este... Ah, tengo dos más Dos puntos disponibles No sé en qué me los podría gastar Porque según yo hasta ahorita iba bien Ah, sí, ya me acordé Iba a gastarme dos aquí Voy a usar uno para abrir este Y eso me desbloquea esta parte de acá Que estos ya son Aumentar la eficacia de cada uno de los Sign Y yo utilizo mucho Quen Entonces voy a aumentar Quen Si escuchan mucho carro es que hay gente aquí afuera Y ahorita tengo El Quen que es explosivo Cuando me llegan a romper el escudo Explota y hace algo de daño o marea a los oponentes Pero quiero probar este otro Que es un efecto diferente Dice que mantiene activado el escudo Mientras drena estamina La estamina Este... Drenada para Bloquear Los ataques Se mantiene sin cambio Y el daño absorbido de esta manera Ayuda a restaurar la vitalidad Entonces Mientras yo esté utilizando Quen Y me lo destruyan Me va a consumir esta mina Pero esa estamina se me va a transformar en vitalidad Que creo que me va a servir más eso ahorita Que la explosión Que seguramente no le va a hacer nada al grifo Y vamos a salvar Porque desconfiado Ah, me faltó un detalle Me faltó Las flechas Iba a poner estas flechas Que hacen más daño que las flechas normales Tiran tres a la vez Y ahora sí salvamos Y nos vamos sobre el grifo Activamos Activamos Quen Ah, mira Ya tiene nivel Nivel 48 Uy Bestia No sé cómo me pegó la segunda vez Y me volvió Pero este ataque también Ah, fuck Ese quita Toda la barra de estamina Pero Si le llega a pegar Hace que sangre el oponente Bueno, él está sangrando Pero no se lo pegué Según yo ¿Qué onda killer edis? Fuck Puedo usar esta Cae Le tiro esta bomba Y le doy el ataque fuerte Le quita 3 mil y cacho Pero lo deja sangrando Aunque me consume todas las De adrenalina Uy No No, no, no Esto ¿De qué trabajas, Kit? Todavía de nada Sigo desempleado Por eso estoy a esta hora Bestia Tengo que darle Ahorita que caiga Nada Le estoy quitando muchísimo Más que la última vez Ahora ya llevo Más de la mitad Y no me ha costado Nada de esfuerzo Bueno Eso es lo que hace Tres niveles de diferencia Y La La armadura al máximo Bestia Ok Si me quitó bastante Pero no sé Si siga sangrando Y se murió Y se murió Tuvo mucho 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 Más fácil Que la última vez Mutágeno de archigrifo Y pues nada Chingalo Así fue Aquí lo que había Era un tesoro Me imagino que es este Aquí Es una llave Entonces hay que ir Hay que ir a buscar El cofre A la cual pertenece Esa llave Que está No sé Solo lees la carta Y ya te dice Donde está En el mapa Pero hay que quitar esto Este ya no lo necesito Y no se vayan a gastar Está por aquí Hola muertos Ah Aquí está Y ya Eso era todo Qué mugre Nada de eso me sirve Ah bueno Pero Al nivel 34 Pues ya prácticamente Casi nada te sirve Killer Eddies ¿Qué twitter tienes? Porque creo que no Que no te ubico De twitter ¿Por qué te mudaste aquí? Se te extraña Ah Gracias Pero Se acabó El contrato De la empresa En la que estaba Entonces Pues me ofrecieron Renovarlo Pero preferí Mejor Mudarme para acá Y Pues aquí estoy De hecho sigo trabajando Con esa empresa Pero ya por Horas Y algunas Entregables Nada más No hay mucho Y ese fue El maldito grifo Tardé menos de 5 minutos Maldita sea Había algunas cosas Que no sé Que no sé Cómo entrar Hay todavía Signos de interrogación En el mapa Que no encuentro Cómo demonios Ingresar A ver Por ejemplo Aquí hay dos Que están en una montaña Muy alta Ni siquiera sé Cómo subir esa montaña Por aquí Por aquí había otro No sé por dónde Pero había otro Que tampoco Sabía cómo pasar Era de unas De una quest Que ya había hecho Pero nunca Supe cómo abrir Una puerta Que estaba cerrada Con llave Wichel puede matar Lo que sea Se le ponga enfrente Quemar cosas Pero cuando es una puerta Tiene que respetar La chapa Por ahí Esa No sé Cómo demonios Entrar Porque si me pide Una llave Pero Tengo muchas llaves Pero ninguna Es de esa Y A lo mejor Si buscamos en internet Cómo demonios Hacerlo A ver Vamos a ver Vamos a ver Si en internet Dice cómo hacerlo En lo que viaja Yo voy buscando Este Cómo entrar A esa casa Ok A ver Esto se llama Cómo se llama Este pueblo ¿Por qué no aparecen Los nombres De los pueblos? ¿Está desactivado O qué? Ah Es que estoy Arriba del bote Tan Güey Nada 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 Y aquí Estamos En Es Boglaj Esta cosa Quién sabe Cómo se llama Esta casa Debe tener Un lugar Esperemos Bueno Debe de estar En internet Digo No es como que Nunca nadie Haya entrado ahí Creo que ya no es Parte de la historia Porque ya pasé La quest Que involucraba Esa casa Pero nunca me dieron La llave Igual ya hay que hacer Algo para Para poder entrar Y ir a pedírsela a alguien O en alguna quest Pero según yo Ya no me quedan puestos Tampoco Que hacer Entonces No tengo Ni idea En esa casa Que está Allá Arriba En las colinas A ver Dime We should find a way To climb the mountain En front Of the door Of the house You can jump In the corner Según puede saltar Desde el borde De la casa Desde esta casa What? No creo que Geralt pueda subir Por ahí No pues no A lo mejor Ese borde Se refería Ok Casi muero Será por ahí No tengo ni idea Bueno No sé Pero esta también Está cerrada Entonces No hay mucho Que pueda hacer Aquí tampoco Porque en realidad Esta cosa Está ahí Entonces Hay un camino Que dice Que está detrás De la casa Que está acá Que está detrás De esta casa Pero Está cerrada Que es No Aquí no Esta puerta De aquí Está cerrada Acá Acá hay otra puerta Que también Está cerrada ¿Dónde es? No veo Entonces La llave requerida Pero pues No tengo la llave Esas dos puestas Están cerradas Según internet Dice que por aquí Me puedo colgar Ok Yo no veo que se Cuelgue De ningún lado Este hombre Oh Si se puede Perdón por De dar de ti Internet Bestia Y esta es la puerta Que estaba cerrada Que no sabía Que rollo Ok Listo Entonces Puedo subir por acá Siento que me voy a caer Si sigo por ahí Oh Si sigo por acá Esta está bien empinada Ah Pero Guerra lo fue todo Y por fin Voy a ver Que es ese cochino Signo de interrogación Que está ahí Place of Power Que la canción Igni Sube la La Seña de fuego Pero Me da un punto de habilidad Lo cual es Muy bueno Y ya puedo hacer Más fuerte El escudo Voy para acá Y elijo Esta Se hace más tiempo Y ya después Subiré otras Como Igni Por ejemplo Que también lo uso O el Axi Adi Axi No me acuerdo Cual es el que Tira viento Ok Ese era uno De los dos Bueno De los tres Signos de interrogación Que queda pendiente En los mapas De Skelliga Pandas Están mandando Este Mensajes Por Twitch Por el chat No los estoy leyendo Porque no avanza El chat Desde hace rato Y tenían razón No sirve para nada El Encontrar la llave No hay camino Para acá O sea Es ir el pasaje Entrar por esa Piedra Cuando demonios Lo iba a saber O sea No se ve como que Muy ¿What? ¿Cómo de modos Pasó eso? Estoy atorado Ah No Ya salí Está muy sólida Esta pared Como para ver ¿Cómo caí? The fuck Ok Witcher Goti Bien Demonios Eh Mejor me voy Y lo que vamos a hacer Lo siguiente Es ir A donde están Los otros dos Signos de interrogación Porque según yo Ah Muy probablemente Si En la historia Me están pidiendo Que vuelva A Skelliga Isla Bueno A las islas De Skelliga Pero Para recuperar Una piedra Del sol Entonces Seguramente Si debe estar En esa montaña Que es la montaña Más alta De todo esto Entonces Mira Hay un barbero Aquí Ah Estos son Los dos signos De interrogación Seguramente Ahí es donde Vamos a tener Que recuperar La maldita Piedra del sol La sunstone Y ya con eso Voy a saber Que son todos Los signos De interrogación En el mapa Ok Creo que Ya no me faltaba Nada Algunos ingredientes Quizás Para hacer Algo De alquimia Voy a Si Volví Por cierto El corte De cabello Que trae Geralt Es de Los cortes De DLC Te puedo vender Esta cosa Y esta cosa Que no necesito Y Forjame Hasta el final Venía Epa Lo que Tenía que Forjarme Estas cosas No me alcanza Para ninguna No No Y no Entonces Ya vale Ahora Lleva mucho El stream Que onda Proler Lleva como 19 minutos Con 34 35 segundos Pero ya Ya derrotamos Al archigrifo Estuvo demasiado Sencillo Se pasó De lanza En la tienda Me dan mucho Por estas cosas Más o menos Lo otro Que podría hacer Para que pese Menos todo Es desmantelar Toda la bola De cochinadas Que tengo aquí Que se que no van a servir Para nada Que animal Muerto Trae Geral En su cabeza Su no Peinado Exótico Es más Vamos con El peluquero Para que vean Todos los peinados Que hay No importa Que gasten Te cobran Bien poquito Ejemplo ¿Para qué Usar un Candelabro Si no Para desmantelarlo Bueno Puede Ser vendido También Tienen razón Supongo Que vale Más Con su forma Que desmantelado Pantalones De Plata What Silver Moog Bueno Ok El chiste De desmantelar Las cosas Es que Los Ítems De Para Hacer craft No te No te pesan No pesan Nada Entonces Las estoy Desmantelando Y estoy Haciendo que se Reduzca el Peso que está Cargando Geralt Y se Trabo Ahí está Por Por ejemplo Por ejemplo Si desmantelo Esto De Los Skulls Me va a dar Cenizas Pero Me debería De reducir Uno El peso Si quiere Esta cosa Si no No Ah No me Reduzco Nada Le valió Un sorbete Vamos A que le corten El cabello Es que Por Por acá Por acá Me voy por la ruta larga Podría usar Ese Seño Para ir En fast travel Pero Hay una manera Civilizada De llegar abajo Caminando No la uso Mucho Pero Sé que Se puede Más Más Para abajo Permiso Permiso ¿Era por aquí? No No era por aquí Era por arriba Les digo Que no la uso Mucho ¿Por ahí? Si Es por aquí Que esté la vista Por cierto El peluquero anda Como por allá ¿Puedo seguir bajando Por aquí O ya le voy a meterme? Creo que ya me tengo que meter Más para abajo Puedo salir por acá Y luego meterme por aquí Se está bien enredado el camino Para llegar hasta abajo Pero creo que llegué Y luego por acá Y llegué Y por aquí está El peluquero Ustedes me dicen Cual corte de cabello Bueno Si Si pueden contestar Ok Vende ropa también A ver ¿Qué ropa vende? Pieles y ropa Supongo que él me puede Comprar pieles A mejor precio Que los demás No Creo que no Pero me puedes cortar el cabello Nuevo corte de cabello Ok Vamos a gastar Como unos 100 Aquí Va a ser Este Que no es corte de cabello Más bien es injerto de cabello Porque le hace crecer el cabello Antes con la barba No se podía Ahorita les Muestro que rollo Con la barba Ese es suelto Luz not too long Es el que traía ahorita Rasuraba los lados Y largo arriba Con una cola de caballo Es el que Usaba antes De bajar los DLC Ah no mentira Este es parte del DLC También Entonces Este es el que usaba Shaved Except for a Ponytail Es el que usaba antes El corte de Elfo Elfo Es ese Que ya es Un corte Digamos normal No trae cola de caballo Ni nada Ni el cabello largo Y el que yo usaba Es Luz not too long Que es el que trae ahorita Ese mero Luego la barba Clean shave Es que Te rasure toda la barba No se si Después de eso Pueda Usar los demás Cuando Recién Fui al barbero No se podía Vamos a ver Si aquí se puede Por ejemplo Una barba completa También le hace Injertos de barba Porque es Mágico Ah con ese empecé La barba En este juego Crece Pablatinamente Friendly Muton Que demonios es eso Oh ya O sea Rasuran todo Toda la parte Del mentón Pero dejan Todo lo demás Si lo sé Que hay más gente Pero En realidad Estas son pruebas Nada más Quiero probar La conexión Y Subirlo a youtube Es lo que voy a hacer Con esto Voy a subirlo a youtube Para ver como se escuche El audio Y ya después Voy a agarrar un horario Para hacer Definitivo Los streams Ahorita son pruebas Nada más Pero gracias Por pasarse Para verlos Este es Corto Y Este debe ser El diabólico Que solo deja El bigote Y un Pedazo De bello Ahí Ajá Bueno No sé Cómo será A ver Vamos a ver Una Clean Beard Con una Clean Shade Me va a rasurar Todo Pero quiero ver Si puedo Poner Después Que haya Si Puedo pedirle Que me ponga Barba Aunque esté Rasurado Porque Videojuegos No hay otra Razón Listo Era el look Que traía Nada más Que hace rato Traía la barba Más Larga Porque Ya tenía rato Sin pasarme Por aquí Y Bueno banda Eso es todo Nada más Si vamos a matar El archigrifo Pero Aproveché Para hacer Otras cosillas Por ahí No le queda Mucho Al juego Solo Tengo que seguir La historia Porque Ya todo lo demás Pues creo que Ya lo hice Y como no Quiero Spoilearlos Mejor ahí Muere El stream Y Lo voy a subir A Youtube Para probar También Esa Opción De exportar Juegos Que ya La probé Con Call of Duty Este Black Ops 3 Cuando estuvo El demo Pero Tengo que ir Para acá Pero vamos a ver Como le va Con Ahora The Witcher Que ya va Como media hora De stream Gracias por Pasarte Killer Edis Pro Lair PX También Y a los Otros 3 Que estuvieron Ahí Que no Hablaron Gracias En San Andreas Te puedes Poner Rastas Cuando estás Pelón Cierto Y también Creo que Te lo puedes Poner Afro Hay muchas Caricaturas De eso Y bueno Muchas gracias Por ver Nos vemos Dios Y aquí Bye Dejen que termine Esta historia Ahora See Bye ¡Gracias!